La Semana Jamaica Entre tu cuerpo encuentro vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Veo ese culo en la cama y solo llega el pensamiento De que Dios te lo bendiga Tu maitizo tan dura que no tienes competencia Yo jamás te mentiría Solo disfruta del momento Dentro, demuestrame todo tu talento Dentro, sé que tú sientes lo que siento Siento, no tengo magia pero invento adentro Solo disfruta del momento Dentro, demuestrame todo tu talento Sé que tú sientes lo que siento Siento, no tengo magia pero Entre tu cuerpo encuentro vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida Ay, perro, ay, de buena Niño, me siento como que me enamoré Perro, te madres un garrón, ¿qué? Te madres un garrón, pero no te mire Estás cogido Creo que te la vas a llevar para el medallito Niño, de Jamaica o medallo De Jamaica o medallo Tienes la llave del apartamento en todo, cabrón